mis queridos parvulos bienvenidos una vez más esto es asesor mena mi nombre hugo israel mena y estamos en volkswagen san angel dasbel auto este esto es un gold hatchback 2019 con sólo 10 mil kilómetros vamos a verlo 1976 año en que la casa de volksburgo decidió proyectar vehículos que fuesen el sustituto del escarabajo del bill de nuestro apreciado 8 en méxico y es así como ese año de la mano del ingeniero alemán philip schmidt llega gol la casa de volksburgo decidió relacionarlo con los deportes ya tenían golf ya tenía un polo y ahora era el tiempo de uno de los deportes más jugados en el mundo así es como nace gol justamente está segmentado a los países en vías de desarrollo ya que es un vehículo de producción brasileña enfocado a un bajo coste pero no por ello un vehículo barato al contrario volkswagen ha hecho a lo largo de seis generaciones su mejor esfuerzo por hacer un vehículo barato sí pero confiable y de buenas prestaciones como lo fue durante muchos años el escarabajo así el día de hoy presentamos este gol 2019 de sexta generación con producción en brasil y que está enfocado justamente a ser un vehículo de buenas prestaciones a un muy bajo costo así es como volkswagen gol hace las funciones de un vehículo citadino que eventualmente se puede llevar a carretera es un vehículo que si bien no está diseñado para el confort cumple con sus especificaciones un vehículo seguro un vehículo que realmente grupo volkswagen respalda pues es 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 la grandeza este vehículo el poder ser económico en gasolina y además no solamente con contenidos bajos sino que a nivel de ciudad puede justamente hacer que cinco personas viajen me parece que al menos medianamente bien el cuadro de instrumentos es un cuadro de instrumentos de doble clúster el que le da la información necesaria al conductor en relación a la habitabilidad pueden viajar hasta cinco pasajeros en realidad si son adultos van en total confort 4 por lo que se refiere al aire acondicionado es un aire acondicionado tradicional de una sola zona es así como en ciudad este vehículo se comporta bastante bien cinco velocidades al frente más una reversa un vehículo que realmente hace economía en el consumo de combustible pues si bien es cierto que su motor es 1.6 litros de aspiración natural también es cierto que no comparte la mecánica con vento es decir la mecánica de vento es distinta y este vehículo tiene un mejor consumo al final del día es el enfoque que volkswagen le está dando al vehículo recuerden tenemos que tener claro que gol es justamente la opción de volkswagen para los vehículos económicos en países en vías de desarrollo es decir esta no está pretención no es un vehículo pretencioso es un vehículo realmente que cumple con su funcionalidad llevar a personas del punto a al punto b en el exterior volkswagen gol cuenta con rines de acero de 15 pulgadas y tapón de plástico faro separado para alta baja e intermitentes en la parte trasera son dos calaveras las que albergan la luz nocturna más intermitentes y reversa por lo que se refiere a sus asientos están forrados en una tela tipo velour en la parte frontal y en la parte trasera del asiento es tacto piel lo que le da vida y justamente ese velour la verdad es que es un velour de alta durabilidad es decir es una tela que muy bien puede soportar el paso del tiempo por lo que se refiere al vehículo se mueve con soltura no es un vehículo deportivo pero recordemos no está enfocado hacia una por lo que se refiere a la velocidad tope realmente es un vehículo seguro para ciudad hasta 120 kilómetros por hora sin embargo no es esa la velocidad permitida en la ciudad es decir está sobrepasado con 40 kilómetros en el caso de necesitarse mayor fuerza en este vehículo la motorización está a cargo de un motor 1.6 litros de aspiración natural mismo que genera 110 caballos de fuerza y 90 libras pie de torque en términos del confort justamente los dos cristales delanteros son eléctricos y de un solo toque es decir con un solo toque baja con un solo toque baja el segundo y si vuelvo a dar un solo toque sube y sube el del conductor ¿te gusto? este Volkswagen Gold 2019 puede ser tuyo en un pago de contado de 189 mil pesos recuerda tiene dos años de garantía o 60 mil kilómetros a partir del día de la entrega y este vehículo solo tiene 10 mil kilómetros de uso o si lo prefieres en un plan de financiamiento con Volkswagen Bank ya sabes 20% para el enganche o mis solidades desde 2700 pesos siguenme en mis redes sociales Facebook como Asesor W. Hugo Israel Mena en Twitter arroba Mena Lizardo Instagram Asesor Mena o si lo prefieres dígame un whats 5521379634 y nos vemos en la próxima a mi